Estoy en Ameca, Jalisco, un lugar a 92 kilómetros de Guadalajara. Aquí en este kiosco tocamos muchas veces, toqué muchas veces con la banda de música de la Quinta Región Militar. Este es el edificio de la presidencia municipal. Hay edificios aquí antiguos. La plaza principal de Ameca. Aquí antes se llamaba Eucaliptos. Ya los cambiaron por picos. Debo agradecer que están remodelando estos edificios. Son muy, muy antiguos y emblemáticos de este lugar. Trabuates, pepitas, en fin, cosas que solo se encuentran en lugares como estos. Los elotes asados al carbón. Me dedico. Y mercado. Mercado municipal. Y este es el templo de Santo Santiago. Santo Santiago, que pocos mexicanos saben que Santo Santiago se hizo el patrón de España debido a su intervención divina para liberar a los moros. En España, ya por los finales del siglo XV, ese es el interior del templo de Santo Santiago. Y este es el interior del templo de Santo Santiago. Aunque es más conocido por el señor grande. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? El piso. A mí me encanta. Adoro el sonido de los... de la madera. Acá está el maestro Toño Hermosillo. Anda de turista igual que yo. Bueno, pues aquí vamos a tocar al rato. Ahí arriba está el coro. El lugar primero para el coro. Salí por una puerta lateral. Esta es su torre. Una torre cantera rosa. Dimensiones, pues, respetables. Y lo que quiero mostrar aquí es esta estatua. Esta estatua es dedicada al cardenal José Salazar López. Y dice, al hombre sencillo, santo y justo, don José Salazar López. Nuestra comunidad les recuerda en el interior de su natalicio. 2010. Ok, pues, este cardenal José Salazar López es... fue mi tío abuelo. Mi segundo apellido, Salazar. Es el mismo que él portaba. Bueno. Es que él era de aquí. Y nosotros aquí pasábamos nuestra infancia. Y lo último que quiero... A ver si alcanzo a ver desde aquí. Esta es otra plaza. Allá está la Casa de la Cultura. Yo asistí a la inauguración. Dicha Casa de la Cultura en 1982. Algo así. Ok. Esta es la otra parte del mercado. Y esta casa que se ve al fondo, toda esta finca, era de mis tíos abuelos. Aquí es donde pasábamos mucho tiempo, cuando éramos niños. Visitando a nuestros tíos, a los Salazar Guillén. Y comíamos, ahí compartíamos el pan y la sal con el cardenal Salazar. Y luego se venía, a oficiar mis aquí. Y pues, en más de una ocasión, llegué hasta a Colitar. A Meca, Jalisco. A Meca, Jalisco. 13 de abril de 2013. A ver si ya estábita. Gracias.